Vamos a hacer esta fondue de queso de los residentes. Es una realidad que está muy bien explicada. Vienen los ingredientes, todos los posibles quesos y el resto de ingredientes. Y la elaboración paso a paso. Tenemos los quesos básicos, gruyere, emmental y appenzel. De gruyere hay unos 500 gramos, de emmental unos 300 gramos y un poco de appenzel. Las cantidades se pueden variar, pero estos son los quesos básicos para hacer una fondue. Nuestro truco es, en este caso, añadir un azul danés. Podría ser roquefort, gorgonzola u otro queso. Otros ingredientes son, vamos a utilizar limón, unos ajos, una cucharada de maicena. De especies, vamos a utilizar en vez de nuez moscada, curry. Aunque al final también agregaremos un poco de nuez moscada para cambiar los sabores. También pimienta negra. En este caso, un buburri de pimientas negras de carmencita. Además, la fondue lleva vino blanco, un vasito de vino blanco, un vasito de coñac y pan troceado de este tamaño del día anterior. Un utensilio indispensable para hacer la fondue es el caquelón. Aquí es donde haremos la fondue y además los comensales cogerán un trocito de pan y lo mojarán dentro con el queso ya fundido. Para mantener caliente la fondue una vez en la mesa, tenemos que preparar este hornillo. Este hornillo funciona con este alcohol, que es alcohol de quemar. Vamos a proceder con muchísimo cuidado a rellenar de alcohol. Es muy importante no añadir alcohol mientras está encendido. Nunca debe estar encendido el hornillo. Si se añade alcohol cuando está encendido resulta muy peligroso. Hay que coger medio ajo y frotarlo por todo el caquelón. En realidad necesitaremos dos o tres ajos para que se impregne bien el ajo en toda la superficie del caquelón. No utilizar nunca polvo de ajo. Vamos a echar un poco de vino. Ponemos un poco de vino a calentar, un poco de vino blanco. El fuego es un poco de fuego medio. Y cuando se caliente añadiremos el queso. Vamos a añadir también con el vino medio limón. Esto ayudará a que el vino sea más ácido y el queso ligue mejor. Vamos a proceder a echar los quesos, los quesos básicos. Que previamente hemos pasado para la procesadora para que sea más cómodo fundirlos. Ir añadiendo poco a poco el vino que tenemos. También añadimos el azul, que este es un queso que le va a dar un sabor muy especial. Como es cremoso podemos cortarlo en trozos grandes. El queso se va deshaciendo, hay que estar moviéndolo, intentar hacer ochos y la parte de las orillas que se derrite llevarla hacia adentro. Vemos que el queso se va derritiendo, pero siempre que utilicemos quesos adicionales como el azul danés o roquefort o cabrales. Vamos a tener un problema y es que nos va a dar esta apariencia de cortada, como si se hubiera cortado la fondi. Pero luego lo vamos a solucionar. Lo importante ahora es que se derritan bien los quesos e intentar ligar el líquido que tenemos con la masa de queso. Para esto es muy importante hacer ochos y hacerlo rápidos. La fondi tiene este aspecto, nos estamos intentando ligar el líquido con la masa de queso. Hay que ser pacientes y estar un buen rato haciendo ochos, tal como estamos haciendo ahora mismo. Pero vamos a hacer más cómodo este proceso al tiempo que le vamos a añadir algún sabor adicional muy rico. Vamos a diluir en este poco de coñac una cucharadita de maicena. Vamos a verter coñac con maicena y seguimos haciendo ochos. Vemos que la fondi se está ligando. Esto ya tiene otro aspecto. Y no hemos parado de hacer ochos, de la forma en la que estamos haciendo ahora mismo. Y estamos consiguiendo que efectivamente la fondi ligue y ya sea un queso cremoso, muy sabroso, con todos los ingredientes que llevamos hasta ahora. Vamos a añadir pimienta. La mezcla de pimienta es un guisante muy rica. Hay que ser caerosos. Y también, en vez de nuez moscada, podríamos añadir nuez moscada, pero vamos a añadir curry. Esta es otra novedad. Hemos añadido, en vez de quirk, coñac, sobre la receta original, y ahora también sustituimos la nuez moscada por curry. Y esto, pues, está ya prácticamente para llevar a la mesa. Le damos unas vueltas. Está preparado para poner la fondi. Hemos llevado la caquelón a la fondi. Y ahora los comensales ya mojaran el pan directamente de este rico queso fondi.